Buenos días, muy buenos días a todos y a todas, es decir, a todas las personas que están aquí reunidas. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta mesa de diálogo. Mi nombre es Elaine Morales Chuco, soy investigadora del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo y docente también de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y participo de la coordinación de la Red de Estudios de Identidad Cultural, que bueno, también está escrita a CLACS. Realmente tenemos que agradecer en nombre del Instituto Marinelo y en nombre de la red esta oportunidad de poder estar convocando a un tema tan importante como este nexo de los movimientos sociales, con estas disputas culturales, con la identidad cultural, con la construcción y reconfiguración constante de esta parte de la subjetividad. Y creo que esta mesa de diálogo justamente pone en diálogo esta hilación, ya veremos cómo, y además viene en un momento a recuperar, a consolidar también algunos de los elementos que fueron emergiendo ayer en las mesas que tuvieron lugar y también en la mesa que recién termina, donde igualmente vimos la importancia de lo cultural, de lo simbólico, de la subjetividad en procesos que parecen solamente de orden numérico, como es el caso de las migraciones. Entonces, yo me siento feliz de estar aquí, y me siento feliz además de estar acompañada por colegas de una tremenda valía en lo personal y también en lo profesional. Aprovecho antes de presentarlas para decir que lamentablemente otras dos colegas no pudieron estar presentes por problemas logísticos, porque bueno, vienen de, o deberían venir de Santiago de Cuba y de Villaclara. Pero igual están al tanto de lo que está aconteciendo aquí en el foro y seguro van a disfrutar y van a apoyar desde, desde su ser este proceso. Entonces, empiezo por allá, me acompaña, ha estado interviniendo en todos estos días, así que la doctora Maydi Estrada, profesora de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Filosofía e Historia. Una persona que también ha tenido ya una trayectoria importante con varios diplomados, con toda una serie de estudios de posgrado, pero también por lo que le ha aportado ya a sus estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, y que sabemos que es una fuerte defensora de los estudios afrofeministas desde las posturas justamente afropistémicas. Entonces, le damos la bienvenida a Maydi. Tenemos también a la doctora Isabel Piper, chilena, bueno, Maydi cubana, ya lo sabíamos, pero bueno, la doctora Isabel Piper, chilena, una, una, yo le decía que la había leído, no nos conocíamos, pero la había leído hacía muchos años, me precisó ella por los temas que leí. Una defensora de la memoria desde los análisis de la psicología social y que coordina, perdón, fue miembro del comité directivo de CLACSO desde 2015 hasta 2022 y esto le da un bagaje no solo de conocimiento de nuestros centros, de los centros de Cuba, de los centros de América Latina, sino también de los temas que estamos discutiendo en este foro, con lo cual este panel se beneficia mucho y le agradezco su presencia. Y por acá tenemos a la doctora Marlene Sánchez. Vázquez. Vázquez. Pérez. Vázquez Pérez. Directora del Centro de Estudios Martianos, coordinadora además de un grupo de trabajo de CLACSO para nosotros cubanos y de fuerte pensamiento latinoamericano, de los más importantes que pudiéramos tener, que es justamente el que está dirigido al análisis del pensamiento martiano. Es lo que ha caracterizado siempre la obra de Marlene y desde ahí nos va a colocar entonces sus reflexiones acerca de este tema que une a este panel, como ya habíamos mencionado y como dijera también Natalia, democracia, disputas culturales, identidades y movimientos sociales. Entonces, le doy la palabra justamente a Marlene y así seguiremos. Vamos a tener un video en algún momento para apoyar la intervención de la colega Isabel y bueno, ya seguiremos y ojalá que este panel le suscite comentarios, preguntas y que podamos después seguir en el intercambio. Bueno, buenos días compañeras y compañeros. En primer lugar, agradecer a CLACSO la iniciativa por organizar este foro justamente aquí en La Habana como homenaje al 65 aniversario de la Revolución Cubana. Yo creo que se impone agradecer esto en momentos de una dificultad extrema para nuestro país y de eso se está hablando desde ayer desde distintas aristas, pero no solo para nuestro país, de una dificultad extrema para la humanidad contemporánea, una humanidad asolada por las guerras, por los desplazamientos, por las migraciones forzosas, por las persecuciones, por los genocidios, como lo que está sucediendo ahora mismo de manera horrible en Gaza y que implica al mal llamado Israel y a otros territorios vecinos. Realmente la era pospandemia, si es que se le puede llamar así, Martí nos ha situado en una coyuntura altamente peligrosa para la humanidad. Y los que nos dedicamos al estudio de la vida y la obra de José Martí no vivimos aislados en una burbuja en el siglo XIX, como pudiera creer algún ingenuo. Martí es de esos grandes pensadores universales que los cubanos y los latinoamericanos podemos llamar nuestro. Es un privilegio para cualquier cultura tener un pensador de esa talla. Es un hombre cuyo legado no envejece. Fue un hombre de su tiempo a plenitud, que creo que es lo primero que debe poseer cualquier pensador de rango ecuménico. Entender su época, pero es también un hombre de todos los tiempos. Y justamente Martí, que fue a la vez hombre de pensamiento y acción y poeta en versos y en actos, se definió a sí mismo como un hombre que había echado su suerte con los pobres de la tierra. Y por supuesto, estuvo muy atento a los movimientos sociales de su época y también al de épocas anteriores a la suya, porque era una manera de entender su presente y de encarar los retos de su futuro inmediato, de su deber supremo, que fue consagrarse a la organización de la última guerra de independencia que tuvimos en el siglo XIX y además prever los peligros que se cernían sobre la que llamó nuestra América. No olvidemos que las inquietudes de Martí por la libertad rebasaban con creces los marcos de la isla y que pretendió desde su quehacer asegurar con esa independencia de Cuba el equilibrio del mundo. Fíjense, puede parecer ambicioso, pero era un mundo lo que estaban, lo que estamos equilibrando, dijo en alguno de sus textos. No es, no son dos islas, porque también era Cuba y era Puerto Rico. Eso estaba en el basamento teórico de su concepción de la guerra necesaria. No eran dos islas las que íbamos a liberar. Era un mundo lo que estábamos equilibrando, nada más y nada menos en aquel momento. Entonces, yo creo que su conocimiento de los movimientos sociales nuestroamericanos fue muy amplio y en una etapa temprana de su biografía, como fue en 1877 cuando estuvo radicado en Guatemala, y fíjense, yo siempre con Martí estoy pensando en la edad, compañero. Vivió 42 años. ¿Qué son 42 años en la vida de un intelectual, de un ser humano? Nada es juventud. Una juventud madura, pero juventud. Y eso fue todo lo que vivió. Y no estuvo, por supuesto, escribiendo y cuestionándose el mundo en que vivía los 42 años, porque se empezó a perfilar ya con dotes de escritura, con dotes de pensamiento avanzado en la adolescencia, es decir, alrededor de los 16, 17 años son sus textos iniciales. Pues bien, ya desde 1877, él se plantea escribir un estudio de la historia de la revolución cubana. Así titula él unos borradores de apuntes que nos quedan de su en su etapa guatemalteca. Y ese estudio de la revolución cubana, es decir, de esa guerra del 68, de esos años de nuestra primera gesta independentista, está encarado desde todas las facetas posibles. En esos apuntes se consignan combates, datos estadísticos sobre las fuerzas independentistas cubanas, datos estadísticos sobre las fuerzas independentistas españolas, esbozos, breves esbozos biográficos de grandes militares, algunos muy conocidos, otros no tanto hoy. Otros extranjeros, digamos, como Henry Reeve o Thomas Jordan, norteamericanos que pelearon en nuestras guerras independentistas y Reeve que cayó aquí en la zona de Yaguarama, en la provincia de Cienfuegos, o una figura que se puede considerar menor si se quiere y que es muy recordada hoy a nivel de historia local en la región central de Cuba, que es el brigadier José González Guerra, que tiene un monumento por allá por Lajas, en la zona de Cienfuegos, o el propio Máximo Gómez, es decir, pero en esos estudios están, en esos apuntes están también notas sobre el modo en que esas fuerzas que se desplazaron de las ciudades de la vida doméstica hacia la manigua, crearon recetas para conservar mejor el poco alimento que tenían y resistir en campaña a las precariedades propias de una guerra, es decir, cómo rayaban el boniato y lo cocinaban con coco o con manteca, cómo lo condimentaban con tal o cual especie, pero también hay descripciones de remedios medicinales para curar las heridas en los hospitales de sangre. Y hay también notas importantes sobre errores que se cometieron en la organización de las fuerzas, porque Martí lo que estaba sencillamente era aprendiendo de errores y aciertos de aquellos padres fundadores para no volver a cometer los mismos errores en la guerra que ya él sabía a la altura del 77 que iba a preparar en el futuro, en algún momento. Ya eso, a nivel de intuición y a nivel de su propia conciencia, estaba perfilado en ese momento. Pero no solo se dedicó a estudiar nuestra guerra de los 10 años. Este es un ejemplo temprano, pero eso continuamente lo podemos ver en otros de sus textos, en sus discursos conmemorativos del 10 de octubre, en textos del año 1889 como vindicación de Cuba, en un discurso temprano del 80, recién concluida la guerra, en la efervescencia de la guerra chiquita, cuando en su lectura en Stick Hall en Nueva York alude a estos mismos temas. Martí estudió también las campañas independentistas en la llamada tierra firme en el continente. Martí fue un bolivariano convencido. Recordemos que en Tres Héroes, lo del viajero que llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino ni preguntar dónde se comía ni se bebía, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba la estatua de Bolívar, porque los latinoamericanos debemos querer a Bolívar como un padre. Ese era Martí. Y en Tres Héroes, realmente hay pasajes conmovedores que retratan muy bien esa visión de simpatía hacia las fuerzas populares que organizaron nuestra primera independencia. Y quiero compartir con ustedes este fragmento de Tres Héroes, precisamente el que concierne a México. Dice, México tenía mujeres y hombres valerosos que no eran muchos, pero valían por muchos. Media docena de hombres y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país. Eran unos cuantos jóvenes valientes. El esposo de una mujer liberal. Yo siempre me fijo en este detalle, porque el personaje político con nombre propio era el oidor Domínguez. Y esa mujer liberal era Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y este texto de la Edad de Oro, que realmente para mí no es una mera revista de solaje y entretenimiento para niños y jóvenes, sino el núcleo duro de un proyecto descolonizador, compañeros de dimensiones continentales, estaba dirigido a preparar las conciencias de aquellos hombres y mujeres que eran niños y adolescentes en 1889, pero que iban a ser los adultos del siglo XX los que iban a tomar las riendas, según el proyecto martiano, de las repúblicas independientes empezando el siglo. Esas repúblicas que habían llegado al momento, como dice en una de sus crónicas del 89 también, esta referida a la conferencia panamericana, habían llegado al momento de declarar su segunda independencia, independencia, porque la independencia no era la que se había conseguido con las armas en la mano, la independencia había que completarla, y había que completarla como emancipándonos mentalmente, haciendo lugar a los marginados de la independencia, porque con la independencia llegó al poder quién, una élite adinerada, una clase media, es decir, gente con posibilidades, que eran los que tenían acceso a la lectura de una publicación como la Edad de Oro, pero había que contar con esas personas que sabían leer y escribir, y había que preparar sus conciencias. Y aquí está hablando de una mujer liberal, en una sociedad patriarcal por excelencia, como fue la Latinoamérica del siglo XIX, le está rindiendo homenaje a doña Josefa Ortiz de Domínguez, nada más y nada menos que es una de las figuras más atractivas de la historia del feminismo latinoamericano. Esta mujer que participó en el proyecto independentista mexicano. Dice, eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mujer liberal y un cura de pueblo que quería mucho a los indios. Un cura de 60 años. Desde niño fue el cura hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. La mujer siempre está llamando en sus páginas a la sabiduría. No olvidemos que ser culto es el único modo de ser libre, compañero. Los que no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía francés que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían poco. Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII, que explicaron el derecho del hombre a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios, que son tan mansos y generosos, y se sentó entre ellos como un hermano viejo a enseñarles las artes que el indio aprende bien, la música que consuela, la cría del gusano que da la seda, la cría de la abeja que da miel. Tenía fuego en sí y le gustaba fabricar. Creó hornos para coser los ladrillos. Le veían lucir mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Fíjense qué retrato tan magistral de ese sacerdote imbuido de espíritu emancipador y cómo es su relación con esos desposeídos y cómo le está hablando a esas élites que podían y tenían acceso a la lectura del modo de incorporar, de sumar, de libertar al esclavo, sea negro o sea indio. Porque era sencillamente horrible que un hombre pudiera ser dueño de otro. Era un deshonor, como tantas veces dijo en otros de sus textos. Y cómo había que incorporar a esas fuerzas a la construcción de un nuevo espíritu continental. Pero es que el año 89, si yo tuviera que hacer una distinción en la obra martiana, tiene texto realmente deslumbrante. La Edad de Oro aparece entre julio y octubre del 89. Apenas se pudieron sacar cuatro números porque el editor Aaron Da Costa Gómez, que era quien tenía los fondos para poder sufragar la publicación, exigió de Martí que hablara del temor de Dios. No de la tolerancia y el espíritu divino, como le dice él en Carta Mercado, sino del temor de Dios. Y fíjense hasta qué punto Martí, que no era un ateo, porque no lo era, pero era un hombre de pensamiento libre. Fue capaz de darse cuenta de que eso podía perjudicar su proyecto y prefirió cancelarlo. Porque el temor no es buen consejero. El temor corta las bridas al pensamiento. El temor trunca el diálogo. Y él quería hombres elocuentes y sinceros. Entonces, prefirió que la Edad de Oro dejara de salir. Pero 1889 es un año también extraordinario en el sentido de que entre septiembre del 89 y abril del 90 va a tener lugar la primera conferencia panamericana o congreso de Washington, que es el antecedente más antiguo del ALCA, por ejemplo, en pleno siglo XX, y de las tentativas de maniatar a nuestros pueblos con tratados comerciales leoninos, documentos legales, tratados de arbitraje, tratados de diverso tipo. De esa época data lo que dije al principio, que había llegado la hora de declarar nuestra segunda independencia, porque con la primera no era suficiente. Y ya se sabía que los Estados Unidos venían sobre nuestra América con las apetencias que sabemos. Pues bien, los delegados a esa conferencia panamericana o congreso de Washington, que llegaron a los Estados Unidos, lo primero que se hizo con ellos fue una estrategia de deslumbramiento. Los pasearon por todo el país viendo todo lo que había digno de verse en un tren palacio. Los llevaron desde las cataratas del Niágara hasta los museos, las universidades, los altos hornos de Pensilvania, las grandes industrias, a ver los ferrocarriles. Pensemos por un momento en esos delegados que provenían de repúblicas donde las capitales todavía respiraban un ambiente patriarcal y provinciano más cercano a la colonia que al espíritu de la modernidad que encarnaba Nueva York, entonces ya en el ápice de su movimiento expansionista como metrópoli norteña. Pensemos por un minuto en el asombro. Era como para que te sientas como un insecto. Nosotros somos los que tenemos la última palabra. Nosotros somos la autoridad continental y ustedes son sencillamente pueblos inferiores. Entonces Martí, en un acto realmente muy inteligente de su parte, organiza desde la Sociedad Literaria de Nueva York un homenaje a esos delegados cuando pasaron por la ciudad y el 19 de diciembre del 89 pronuncia un discurso que ha pasado a la historia con el nombre de Madre América. Hay que leer otra vez Madre América. Quien quiera tener una visión exacta de las diferencias de desarrollo entre norte y sur tiene que volver necesariamente a Madre América. Es un discurso que no envejece. Porque es un discurso donde te empieza diciendo que del arado nació la América del norte y la española del perro de presa. ¿Cuáles fueron los orígenes de los que colonizaron al norte y cuáles fueron los orígenes de esa ex social que vino en las naves españolas hacia la América del Sur? Esos caballeros, esos segundones, esos caballeros de media loriga, esos fugados de las cárceles, esas personas de procedencia marginal, esos clérigos hambrones, como dice él, que sencillamente vinieron aquí a hacer fortuna y a saquear lo que teníamos. Pero a esos delegados que estaban siendo lesionados en su autoestima por ese espectáculo deslumbrante, Martí les recuerda precisamente los orígenes ilustres de los movimientos sociales independentistas cuando en Madre América describe sintéticamente el proceso de la primera independencia. Dice, libre se declaran los pueblos todos de América a la vez. Surge Bolívar con su cohorte de astros. Los volcanes sacudiendo los flancos con estruendo lo aclaman y publican. A caballo la América entera y resuenan en la noche con todas las estrellas encendidas por llanos y por montes, los cascos redentores. Hablándoles a sus indios va el clérigo de México. Con la lanza en la boca pasan la corriente desnuda los indios venezolanos. Los rotos de Chile marchan juntos, brazo en brazo, con los cholos del Perú. Con el gorro frigio del liberto van los negros cantando detrás del estandarte azul. De poncho y bota de potro, ondeando las bolas, van a escape de triunfo los escuadrones de gauchos. Cabalgan suelto el cabello los pehuenches resucitados voleando sobre la cabeza la chusa emplumada. Pintados de guerrear, bien entendidos sobre el cuello los araucos con la lanza de tacuarilla coronada de plumas de colores. Y al alba, cuando la luz virgen se derrama por los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve, cresta del monte y corona de la revolución, que va envuelto en su capa de batalla cruzando los Andes. ¿A dónde va la América y quién la junta y guía? Sola y como un solo pueblo se levanta. Sola pelea, vencerá sola. Para mí es imposible no emocionarme cuando leo textos como este. Este texto es el 89 de diciembre del 89. En el 91 volverá a hablar de la necesidad de la unidad latinoamericana como si fuera un hecho conseguido. Sabemos que desgraciadamente esa unidad, así como Martín la pinta, ni siquiera hoy hemos sido capaces de consolidarla, aunque hayamos tenido momentos mejores y peores. Ha habido momentos en que ha sido más unánime. Pero Martín está expresando eso de esta manera. ¿Por qué? Porque es su manera de demostrar lo urgente de esa unidad. Es lo único que nos puede salvar como pueblo de los peligros foráneos. Y aunque los trapos sucios se laven en casa, aunque tengamos pequeñas diferencias, debemos consolidarnos como familias de pueblos. Es a lo que está llamando ni más ni menos. Y hay que contar con todos los sectores sociales, desde las élites con un compromiso patriótico, que las hay, no podemos desconocer eso, hasta los más desposeídos. ¿Y cuál era el propósito fundamental de Martín con la guerra de independencia de Cuba? Si es que eso lo podemos sintetizar en una sola frase suya. Conquistar toda la justicia. Toda la justicia para la mayor cantidad de personas posible. ¿Cuáles son los únicos que escapan de ese proyecto martiano de con todos y para el bien de todos los anexionistas irredentos, los anexionistas convencidos? Porque Martín se sentó a hablar hasta con los autonomistas y trató de convencer hasta a los ingenuos que los había en aquel momento. Hoy no se puede hablar de ingenuidad en ese sentido. El anexionismo hoy se llama traición. Eso no tiene otro nombre. Y estamos conscientes de que hemos vivido en un momento de Cuba ha vivido 65 años, compañero, de guerra. Llamemos las cosas por su nombre. Es una guerra no declarada porque no nos están cayendo bombas permanentemente, pero es guerra. ¿Qué cosa es lo que estamos padeciendo? Y no escapamos de coyunturas complejas a nivel internacional que también nos afectan como nación. Entonces, me detengo aquí y el AINE, yo estoy hablando, yo soy de los movimientos sociales, pero el AINE tiene el poder en este momento y debo respetar el orden y la disciplina. Si hay después posibilidades para volver a intercambiar, estamos en la mejor disposición. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene. Precisamente por, en un llamado a esos 20 minutos que acordamos, es para poder tener luego una, un mayor intercambio con las personas aquí presentes. Para nosotros, los cubanos y las cubanas, cuando se habla de Martí, justamente para aquellos que menos sensibles son a ese pensamiento, suelen decir es que aludimos a Martí para todo. Marlene nos ha demostrado cómo efectivamente el pensamiento martiano es válido, tiene vigencia y nos urge retomar justamente para reconstruir la resistencia, para fortalecernos en esos procesos de disputa, para justamente recuperar elementos de la identidad cubana y latinoamericana que nos coloquen en una mejor situación en esos enfrentamientos. No solo en 1989, Marlene se detuvo en los escritos de 1989, no solo ese año, sino todo lo que Martí escribió nos permite, a nosotros fortalecernos en el posicionamiento contra hegemónico, en el posicionamiento desde esa subalternidad que nos quieren siempre colocar y que tenemos que permanentemente estar enfrentando. Por esa guerra cultural, por esa guerra ideocultural, que también se ha hecho más intensa en estos últimos años. Entonces, justamente para seguir en este proceso de diálogo, le doy la palabra ahora a la colega Isabel, que igualmente será llamada a los demás. Ah, por supuesto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los centros cubanos, a las compañeras que están aquí conmigo, que muchas gracias por tu presentación, que fue muy bonita, y que yo me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes. Lo que voy a hacer es agarrarme de una pregunta que ha surgido en estos días, surgió a propósito de las migraciones en alguna de las intervenciones de la mesa anterior, surgió en algunas mesas de ayer, que tiene que ver con la relación entre las luchas del presente y las luchas del pasado. Y después, para terminar, y que no me digan que fui muy abstracta y que no hice caso de las consignas, voy a tratar de usar esos elementos más teóricos para responder a las preguntas o los ejes concretos que guían la mesa, y ya como bajando de lo más abstracto a lo más concreto, así que si se aburren esperan un poquito que ya me voy a poner. Bueno, la pregunta por la relación entre las luchas pasadas y presentes puede abordarse de muchas maneras distintas, y yo propongo hacerlo en clave de memoria colectiva, y más específicamente a través de la noción de memorias políticas, entendiendo como memoria política, o memorias políticas en plural, aquellas memorias que se construyen en el marco de la acción política, de las luchas, y que tienen un contenido político. Por supuesto que toda memoria es política, pero siendo más precisa que esa declaración general, voy a entender las memorias políticas como esto que estoy diciendo, que se construyen en el contexto de la acción política y que tienen un contenido político. Entonces, la pregunta que creo que debe hacerse no es exactamente por las influencias que el pasado tiene en el presente, es ahora, en el marco de las luchas actuales, que apelamos al pasado para poder comprender el presente e imaginar futuros posibles, porque es ahora en el presente que hacemos memoria. La memoria es una acción del presente que dice mucho más de nosotros actualmente que aquellos hechos que recordamos. Entonces, la pregunta sería más o menos así. ¿De qué manera las memorias políticas intervienen en las formas en que se configura la acción política de los movimientos, activismo y protestas actuales? La memoria es un recurso simbólico muy importante para la construcción de la identidad de los movimientos, y también para poder fortalecer su continuidad y su cohesión. En ese sentido, todos los movimientos construyen una memoria de sí mismos, y una memoria de su acción política, porque esto aporta a la proyección histórica de sus repertorios, de sus acciones y de sus demandas. El recuerdo de las luchas pasadas se hace respecto de las luchas propias, del propio movimiento, pero también de otros movimientos anteriores que tenían objetivos o identidades similares. Entonces, para eso, los movimientos se apropian y usan símbolos y figuras históricas que lucharon en el pasado, pero lo hacen destacando, a veces de manera explícita, simbólica o con distintos recursos, su contribución a las luchas o identidades del presente. Me importa mucho enfatizar que se trata de una apropiación de símbolos y no de una repetición, lo que hace que vayan cambiando de forma y adaptándose a las causas a las que sirven, y por eso les pongo estas fotos, que me gustan mucho, que es el Allende Punk, que se usó mucho durante la revuelta del 2019, que es como esa. Es el Salvador Allende, presidente socialista de la Unión Popular, contra el cuyo gobierno se hizo el golpe de Estado de 1973, que siempre sale en todas las fotos como un dandy, muy elegante, muy republicano, representando las memorias republicanas del país, y que aquí es representado como un pan con el pañuelo rojo, que es el... tan blanco y negro la foto, pero era con el pañuelo rojo, que era también un símbolo de la revuelta. Y la otra foto, que es de un panfleto, ¿panfleto dicen ustedes? Un panfleto de un grupo armado de los años 90, que entre un grupo que luchaba por la revolución, pero también luchaba por el amor libre y la sexualidad libre. Entonces, esa imagen de la mujer desnuda, con metralla, al frente de la manifestación e inspirada en Marx. Entonces, cómo estas imágenes muestran, son solo un ejemplo chiquitito, de cómo hay un proceso de apropiación de los símbolos y de las figuras para adaptarlo a la lucha contemporánea. Ciertas memorias pueden influir el compromiso con la acción colectiva y cooperativa, inspirar actuaciones a favor de causas específicas, En general, las memorias de injusticias pasadas y también de resistencia a esas injusticias, como es el caso de la Revolución Cubana, son un recurso que puede contribuir a la formación de acción colectiva en el presente. Incluso también entregar repertorios de acción, retóricas particulares, ideas, música, iconografía, que son acuñadas en el pasado, pero que son usadas y apropiadas por los nuevos movimientos para llevar adelante sus acciones. Vuelvo a poner como ejemplo la revuelta del 2019, en la cual una de las principales canciones de la revuelta es una canción de Víctor Jara, que fue asesinado en 1973, y que sin embargo los jóvenes y las jóvenes la toman, incluso hacen distintas versiones, punk, betaleras, pero aparece permanentemente ahí. O como la música de la Revolución Cubana o de la Revolución Nicaragüense están presentes en distintos movimientos en América del Sur. La memoria de otras luchas entonces influye en cómo se abordan las decisiones y los desafíos en el presente. Se hacen referencias explícitas o implícitas al pasado, pero la memoria siempre actúa como un recurso o como una restricción para las acciones. Porque los repertorios de acción son un recurso que se actualiza implícitamente de manera casi automática. Los aprendizajes de otras luchas muchas veces, en realidad lo que quiero decir es que muchas veces se acusa a los jóvenes y a las jóvenes de no tener memoria y de no valorar las luchas anteriores. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado en otras investigaciones es que esto se hace, pero se hace implícitamente y se van repitiendo recursos. Por ejemplo, la construcción de lugares de memoria, las conmemoraciones, que son usos simbólicos muy antiguos y que se van actualizando de manera espontánea. Mi hijo, cuando tenía como 6 o 7 años, íbamos a las manifestaciones, nos enseñaba el papá y a mí a usar el limón y la sal contra las gases lagrimógenos. Y era, es que ustedes no saben, tenía nada, era súper chico. Y era, bueno, ya, si nosotros también hemos ido a alguna manifestación. No, pero él nos enseñaba a nosotros. Entonces, cómo esos repertorios se van actualizando de manera implícita, ¿no? Y por otro lado, pero también experiencias previas, recordadas como fallidas, por ejemplo, en la unidad popular, operan como advertencias implícitas para la acción del presente. Que algunas veces operan como motivador y otras veces operan como limitador. Como, por ejemplo, muchas veces las memorias de la unidad popular son memorias que enseñan que hay que tener cuidado porque la excesiva politización o la excesiva polarización o radicalización puede conducir a un golpe de Estado y a la muerte y a las violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, la memoria tiene el potencial de contribuir a construir o sostener nuevas movilizaciones, pero también tiene el potencial, como todo acto performativo, de hacer lo contrario. Las movilizaciones que tensionan las memorias hegemónicas y que producen nuevos sentidos sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro, son las memorias que son útiles y enriquecen la acción colectiva. ¿Cómo entendemos la memoria? La entendemos como una acción colectiva, que es capaz de crear, de proponer sentidos del pasado, sentidos del presente y sentidos del futuro, que es una fuente de construcción de imaginarios y de subjetividades. No es una representación del pasado, es muchísimo más que eso, ¿no? Y como decía antes, es una acción del presente que contribuye a definir y a modificar el campo de lo posible. O sea, la sociedad que podemos construir actuando junto con otros y con otras en el espacio público. Las memorias pueden ser entendidas también como prácticas políticas, que son capaces de intervenir sobre la realidad ya sea para subvertir o perpetuar determinadas relaciones de poder. Incluso en situaciones de protesta y de movilizaciones sociales que no necesariamente son promovidas o conducidas o las que ni siquiera participan activistas o actores, actrices, ¿no? O movimientos organizados anteriores, las memorias políticas se construyen de manera emergente y performativa en la medida en que actualizan y reinscriben expresiones que forman parte de una memoria cultural, una memoria que está vinculada a la contestación, que está vinculada a las resistencias y que está disponible como un repertorio. Un repertorio al cual se puede acudir para reforzar los sentidos de la acción política. Imaginar alternativas de futuro supone entonces la construcción de un pasado. Un pasado que puede legitimar o no las relaciones del poder del presente, porque la memoria se construye normalmente con ese fin, con el fin de comprender el presente y con el fin de o legitimar o deslegitimar. En la medida en que los movimientos logran trascender sus propios límites, articulándose con otros relatos, de otras luchas y de otros movimientos, pueden fortalecer sus memorias y ponerlas en el espacio público de manera de tener la fuerza de tensionamiento de aquellas versiones hegemónicas. Entonces, en este presente actual de América Latina, donde estallan protestas y manifestaciones sociales en distintas partes, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, por nombrar algunas. Incluir el análisis de las memorias políticas permite comprender cómo los recuerdos del pasado pueden ser útiles a los activismos emancipadores. Y eso se observa muy claramente, lo hace usando símbolos, apropiándose de símbolos, como decía antes, que se observa muy claramente en el uso que muchos de nuestros países y movimientos hacen de símbolos y figuras que han aportado en las luchas del pasado. Y en ese sentido, la pregunta por cómo impacta la revolución cubana a las luchas de hoy es muy importante y puede comprenderse a través del uso de esas memorias, de esas figuras, y también a través de su apropiación, como explicaba antes. Bueno, son un ejemplo, ¿no? Voy a las preguntas, para que vean que soy disciplinada. En primer lugar, la articulación entre los movimientos y las luchas activistas con otras formas de resistencia, como movimientos feministas, antirracistas y de derechos humanos, entre otros, es una necesidad urgente que se tropieza con muchísimas dificultades. Yo diría que una de esas dificultades es asumir la lucha identitaria. Es decir, el fortalecimiento, visibilización y el reconocimiento de identidades particulares como un objetivo y no como una estrategia de lucha. Para ser responsable con lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la defensa de las identidades como un objetivo político contribuye más a separarnos que a unirnos. Entonces, ¿qué es lo que nos podría unir? Bueno, lo que pienso es que estas articulaciones son un proceso complejo, evidentemente yo no tengo la respuesta, pero son procesos de interrelación histórica y simbólica que tienen como pilar fundamental la memoria política, porque la memoria política actúa como una bisagra entre las luchas del presente y las luchas actuales y entre los distintos sujetos en lucha. Bueno, otra vez acudió a la revuelta, perdonen, pero es como el evento más significativo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Acudió a la revuelta en la cual, si ustedes tienen como presentes las fotos, había presencia de distintas banderas, de distintos sujetos y de distintas luchas. Entonces, si uno las veía como particularmente, o sea, como particular, cada una, uno podría decir, bueno, aquí lo que hay son archipiélagos, o sea, islas, ¿no? Desconectadas de demandas particulares, la demanda por las pensiones, la demanda por el fin del patriarcado, la demanda por la salud gratuita, por la educación, por las identidades indígenas, ¿no? Por el derecho al fútbol, con las barras de fútbol, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? El derecho a circular libremente por la calle, eran muchísimas. Y sin embargo, si uno las ve como un conjunto o como una articulación completa, lo que podía observar eran no islas, sino que un archipiélago. Un archipiélago que son islas que están conectadas entre sí por el agua, que es precisamente lo que los separa, ¿no? Y podría entenderse también como que cada una de esas demandas era una interpelación y un intento de transformación de todas las violencias que configuran las violencias neoliberales. Entonces, si uno las ve por separado, las puede ver por separado, y sin embargo, tienen la posibilidad de ser vistas como un elemento común. Entonces, los movimientos sociales o las articulaciones del sujeto no solo construyen memorias sobre sus propias acciones y resistencias, sino que también se apropian de narrativas históricas y las integran a su causa actual, ¿no? Así, una de las narrativas apropiadas por distintos sectores de la izquierda en Chile es la figura de Allende, apropiada de distintas maneras, desde un, como decía yo, desde el republicano, médico, de clase media alta, que era muy sensato, hasta el Allende combativo que tenía el fusil que le llevó de regalo Fidel y que andaba con un casco de combate. Entonces, los repertores de acción que fueron acuñados en movimientos anteriores son usados, resignificados y movilizados por los activistas y por las, por las, por las, los movimientos actuales y ese entramado de luchas diversas expresadas en el espacio público desplegando acciones colectivas diversas que desafían las narrativas oficiales y promueven distintas versiones del pasado y del presente permiten vincularse a través de los relatos simbólicos respecto del pasado, del presente y del futuro. Dos, ¿cuánto me queda? Ya. La construcción de identidad es un elemento central en la configuración de los movimientos sociales y a través de la memoria es que se construye un sentido de comunidad y de pertenencia que les permite proyectarse en el tiempo. Pero la identidad no es solo una herramienta simbólica, sino también una herramienta estratégica. La memoria es un recurso que refuerza la cohesión interna de los movimientos y que le da legitimidad y perspectiva histórica. Y este proceso de construcción identitaria se hace mediante la actualización constante de repertorios de acción que van desde el uso de símbolos hasta la repetición de práctica. Las disputas culturales y la construcción de identidad están jugando un rol fundamental en la construcción de los espacios democráticos y de representación política. Pero los movimientos sociales identitarios no solo se limitan a reivindicar demandas específicas, sino que luchan por el reconocimiento de sus identidades históricamente marginadas. En ese sentido, la memoria se convierte en un espacio de disputa simbólica en el que se enfrentan diversas versiones del pasado. Los movimientos sociales tienen el potencial de defender y de radicalizar la democracia y de promover agendas inclusivas, equitativas y de defensa de derechos. Pero para eso es necesario que las identidades no se conviertan en límite, un límite que impide la articulación con otras luchas. Ya. En concreto, para terminar, cuatro. Voy a volver a las preguntas más concretamente. Uno, todas las luchas son una misma lucha. Superar la opresión y hacer del mundo un lugar mejor. La oposición al capitalismo tiene que articularse como una gran red diversa que no necesita de una doctrina común, que no necesita de una organización única, sino que necesita de objetivos y voluntades transformadoras. Entendiendo que las luchas anticoloniales son luchas antiimperialistas, son luchas antirracistas y antipatriarcales. Una articulación de prácticas unidas en torno a un gran programa, pero que un programa que sea capaz de acoger las reivindicaciones y las diferencias y que haga una reivindicación de todos y de todas la reivindicación de algunos y de algunas. por separado no somos nada. Dos, la construcción de identidad debería ser considerada como una herramienta, como una herramienta más de los movimientos y no como su objetivo. Nos importa saber quiénes somos y ser reconocidas como tales, entre otras cosas porque queremos saber qué queremos y contra quién luchamos. La identidad que se construye en la lucha y para la lucha es una herramienta que nos da unidad como partes que luego podríamos articular como red. Tres, las disputas culturales son un espacio en que se lucha por la representación de todas y todas en un conjunto del destino común. La cultura y la identidad mano a mano con las reivindicaciones sociales y materiales son los espacios en que debemos construir programas específicos y radicales, programas que nos unan en pos de un destino mejor. Cuatro, los movimientos sociales son la base real empírica del movimiento popular. Los colectivos de acción más progresistas tienen que luchar por llevar las justas y emergentes reivindicaciones locales de los movimientos sociales a su horizonte en que queden contenidas en un programa político de acción conjunta. Como decía Salvador Allende, porque la historia es nuestra y la hacemos los pueblos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a la colega Isabel Piper este final con esta precisión de sus respuestas con respecto a las preguntas que convocaron a esta mesa de diálogo. Nos ha reposicionado, si bien Marlene nos ubicó en la historia más lejana, tal vez, Isabel nos trae cómo esa historia vista como memoria política es capaz de efectivamente unirnos o es capaz de ser tergiversada, manipulada y que tiene que en tal sentido estar también dictada por una apropiación crítica de esos hechos que constituyen la historia de cada uno de esas identidades, de esos movimientos de nuestros pueblos y creo que la imagen de Salvador Allende ha sido sumamente elocuente para lo que podemos pretender, para lo que podemos hacer con nuestras propias vidas, con nuestras vidas como pueblos latinoamericanos. Así que muchísimas gracias, Isabel. Creo que va a ser también una intervención para comentar y para preguntar. Le doy entonces la palabra a la colega Maidy. Buenas, 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 buenas y hasta tarde. Buenas tardes a todos y todas. Me sumo a los agradecimientos de Claxon por la invitación a formar parte de esta mesa de diálogo con estas queridas colegas y especialmente con el AINE, con quien vengo trabajando yo creo que desde que estaba apenas siendo una estudiante de la universidad y ya de alguna manera aislaba relaciones de mundo en estos campos por la construcción social y el cambio social, ciertamente. entonces agradezco. Quiero sumar a las presentaciones que hacía el AINE de mi persona que yo, bueno, soy cubana, soy de esta universidad, pero acá estoy en representación del grupo de trabajo Cuerpo Territorio Resistencia del cual soy una de las coordinadoras, o sea, tenemos una coordinación tripartita, nuestra querida Xochitl, la doctora Xochitl Leiva que es como nuestra gran maestra y fundadora de este grupo de trabajo y a la máster en ciencias Aline Moura de Brasil, Xochitl de México y bueno, yo desde Cuba y bueno, siendo este foro un espacio para reflexionar en torno a la revolución cubana, sus 65 años, sus retos, sus desafíos y sus aportes, bueno, tuvimos a bien que fuera yo quien representara esta mesa que tanto tiene que ver con la esencia misma de nuestro grupo de trabajo. Desde esta perspectiva, entonces, quiero colocarme en una reflexión muy importante que va muy a tono con las preguntas que nos convocaba la mesa de trabajo y la primera pregunta era cómo se articulan los movimientos y las luchas activistas con otras formas de resistencia como los movimientos feministas, antirracistas y derechos humanos. Bueno, aquí lo primero que nosotros quiero reconocer es que para nosotros es muy importante la relación que existe entre el mundo del activismo de los movimientos sociales y el mundo de las academias. Y pues sobre todo en las cosas quiero enfocar mi reflexión en torno al valor que le deberíamos dar en todos los sentidos a la teoría del conocimiento. El conocimiento como una pauta muy importante para los procesos de liberación para no ser trampa o sea, o no ser parte o ser seducidos por las trampas que el sistema mismo nos pone donde nos convierte en víctimas por el propio desconocimiento. De ahí que entramos a un elemento muy significativo del cual siempre estamos con mucha atención y es algo que recuerdo que a inicio de este siglo se llevaba una bandera muy fuerte por los movimientos sociales y era la cuestión del multiculturalismo cuando justamente el multiculturalismo nos convertía a todos y todas en parte de su comida de esa mano invisible por cuanto el multiculturalismo está buscando no solo que te enfoques en el valor de tus luchas sino que te fragmentes del valor de las luchas ¿por qué? porque estamos buscando justamente que te legitimes a partir de eso que para ti significa una lógica de dolor o desde el punto de vista de la ciencia sería mi objeto de estudio bueno, los negros gritando por los negros los gays contra los la lucha entre guetos básicamente para no extenderme tanto en la explicación entonces multiculturalismo es una expresión que muy bien en nuestros pueblos colonizados tendría que ser mirado con lupa y saber que es un instrumento que nos ayuda justamente a hacernos parte y carne de eso de lo que nosotros estamos enfrentando de ahí que se hace muy importante también un cuestionamiento muy profundo a la academia porque estamos hablando de una academia que quiere ser emancipadora como lo es la propia modernidad la modernidad en clave tiene un espacio de por supuesto de emancipación es el grito del sujeto es la libertad es la razón pero desde ese punto de vista evidentemente seguimos teniendo academias que únicamente están enmarcadas en la reproducción extensa de la lógica del uno de la dominación que deja fuera al resto de las epistemes de esa diversidad epistémica que nos convoca de ahí que a mí me gustaría desde este lugar situado en el que estamos Cuba pero particularmente el Caribe me gustaría situarnos entonces en ese concepto que durante mi tesis de doctorado desarrollé y que me permite entonces también salir de esos estancos de donde muchas veces las personas me colocan porque tal vez de donde más me escuchan hablar pero no estoy en el estanco únicamente de la lucha afrodescendiente no soy una mujer que cree en los centrismos estoy en contra de todo tipo de centrismo porque el centrismo me lleva a la lógica del multiculturalismo y la lógica del multiculturalismo me lleva a un proceso en el cual al decir de Frank Enkelamer nos llevamos a un proceso de sujetos negados negados por la circunstancia me hace débil y por qué digo esto porque cuando nosotros leemos el Caribe entendido como útero Caribe como ese espacio que tuvo lugar en la posibilidad del encuentro de muchas culturas de la humanidad al igual que pasó con el resto de América Latina nos damos cuenta de que cuando hablamos de determinadas culturas muchas veces incluso olvidamos a nuestra madre tierra americana y muchas veces eso pasa mucho con las luchas de los afros tenemos una extensión a África esa África que no conocemos no conocemos ni físicamente ni conocemos en la búsqueda de quién es África en su dimensión en su complejidad en la estudio de sus pensamientos en las reflexiones antropológicas que tienen y cómo eso se conecta conmigo en mi condición diaspórica y estamos negando y no reconocemos de que estamos aquí en la madre tierra americana y que hay una disputa en medio de todo eso muy profunda cultural y que pasa por los movimientos sociales y que muy bien utiliza el sistema en esas lógicas del multiculturalismo y es justamente la cuestión entre yo soy de raizal o sea yo formo parte de esta cultura la cultura originaria versus culturas que son trasplantadas como le pasa al mundo de las culturas africanas asiáticas europeas pero bueno la europea tiene el dominio esa no se cuestiona esa la reproducimos como el status quo de nuestros espacios de dominación de ahí que sea tan importante pensarnos en esa posibilidad de vernos en esa lectura intercultural de esa necesidad de reconocernos en esa fortaleza que yo siempre toco el plexo solar porque ahí está el equilibrio de nuestro cuerpo a partir del propio territorio del recorrido de nuestro territorio cuerpo también pasa por ese recorrido del territorio de las culturas de las cuales nos conforma el universo simbólico de las representaciones sociales y evidentemente ahí caemos en la cuestión de entendernos entonces al caribe como útero de la humanidad como otro de los úteros de la humanidad entendido porque acá se da eso que Ortiz llamó a giaco y que forma parte de lo que hoy podríamos llamar diálogo intercultural que no fueron diálogos de besitos sabemos pero que evidentemente mucho queda de nosotros desde el punto de vista genotípico desde el punto de vista cultural desde el punto de vista epistémico de ahí que y político evidentemente y de ahí que sea tan importante entender que desde este lugar del mundo hay una conexión directa y necesaria de ser reconectada con las matrices culturales que nos conforman como es desde esta madre primero con nuestra madre América que tampoco la conocemos luego con la madre África y fíjense que no hablo de madre padre hablo de madre y de matrices culturales de la madre África de la madre Europa y de la madre Asia ¿por qué? porque todas han aportado a nuestra conformación identitaria todas forman parte de nuestro lugar en el mundo y como estamos situados en este laberinto de la modernidad de ahí que sea tan pero tan importante esas reconexiones esas reconexiones que me ayudan entonces a encontrar un lugar que pasa por el nivel singular pero que me da la posibilidad de reconocerme en el otro y ese reconocimiento en el otro el arte la ha recogido muy bien particularmente el arte cubano me gustaría mencionar aquí algunas películas muy significativas como por ejemplo tenemos una película como La Última Cena en la Última Cena evidentemente hay un ámbito súper interesante en el cual Tomás Gutiérrez Alea por primera vez se reúne con un grupo multidisciplinario para recuperar y sobrepasar la lógica de que todos los negros son iguales rompe el mito con lo mejor y más selecto de la intelectualidad y de la academia para hacer una obra de arte que hoy nos presenta dos disputas de sentidos dos narrativas distintas una la narrativa del conde Casabayona quien está representado representando ese jueves santo la figura de nuestro señor Jesucristo y toda la vehemencia y toda la humildad que Cristo está poniendo en perspectiva en ese día de despedida en relación con la diversidad de grupos étnicos africanos que se encuentran en esas notaciones esclavizadas pero al mismo tiempo hay un momento muy importante en la escena en el cual el conde Casabayona habla haciendo referencia a la felicidad desde San Francisco de Asís mientras el esclavo Sebastián habla del pataquí de Orula de la verdad y la mentira hay dos posicionamientos políticos bien interesantes de dos grupos que evidentemente están en confrontación pero que nos lleva a pensar que hay múltiples formas de recolocarse en este universo simbólico y como el arte y la cultura han tenido un papel preponderante en otro sentido tenemos la película de 1912 de Gloria Rolando es un ciclo documental en tres partes donde habla de uno de los actos más tristes de la historia de Cuba en la neocolonia en la república cuando asesinan a un número bien considerable de personas negras que están demandando su derecho formando parte de lo que en la independencia en la segunda guerra de independencia se hablaba como un punto de partida como una clave de política con todos y para el bien de todos y como cuando esos republicanos esos presidentes toman el poder se olvidan de todos esos generales y todas esas personas negras que formaron parte de la lucha y todo lo que lleva consigo en todas estas historias luego tenemos una obra importantísima como mi aporte de Sara Gómez quien habla del año 1971 quien se encarga entonces de hablar de cómo se inserta y las maneras complejas en cómo se inserta a la mujer cubana en el proceso revolucionario cubano cómo esa mujer se inserta en el proceso productivo y las incomprensiones que había de ese pensamiento patriarcal y cómo nosotros a la luz de ver esa película y ver lo que como las cubanas hemos avanzado en términos de derecho en términos de políticas públicas en relación con lo que aquí se refleja es realmente significativo que habla de una revolución sobre todas las cosas hechas por humanos luego tenemos justamente memorias de su desarrollo también de Tomás Gutiérrez Alea una película que aborda las problemáticas que existían entre la burguesía y ese nuevo sujeto político emergente que aparece en la revolución cubana y como evidentemente las contradicciones que se están dando en ese conflicto de interés y esas condiciones de posibilidad que está dando el nuevo escenario político cubano son películas que evidentemente nos llevan y nos traen y al mismo tiempo quiero resaltar una película muy importante como Fresa y Chocolate Fresa y Chocolate que fue una película que toma en punto de perspectiva y toca y hace una grieta profunda en esa racionalidad patriarcal que tiene el socialismo cubano y habla justamente de las lógicas con respecto a las disidencias sexuales y como cuando todavía acá no se hablaba del tema Tomás Gutiérrez Alea la coloca para pensarnos como nación desde esa visión inclusiva de ese ser humano que también está construyendo la revolución junto con estas mujeres junto con estos hombres negros junto con estas mujeres negras junto con todos estos elementos por tanto aquí estamos hablando de cómo se dan las diferentes disputas de sentidos entre realidad y cómo la construye el universo simbólico las representaciones de ahí que por ejemplo estos son elementos que desde el GTQter tenemos en cuenta por cuanto tenemos por ejemplo la cooperativa Retos que ya este año lleva un reto de 200 libros publicados donde recoge las riquezas y las complejidades a partir de semilleros libros previos de discusiones muy potentes de por dónde van los movimientos sociales hoy de América Latina puntualizar además que recientemente el 8 de agosto el GTQter fuimos coauspiciadores del noveno fórum sobre democracia en la región latinoamericana y centroamericana donde evidentemente ahí tuvimos la oportunidad de dialogar en términos de las rutas y formas de la democracia en el presente otra de las cuestiones que me gustaría son los comunicados los comunicados que acompañan las luchas no sólo de América Latina sino fuera de ellas y ahí tenemos la lucha con las mujeres kurdas el apoyo y el acompañamiento con las mujeres kurdas tenemos el apoyo también con todo lo que pasa en Chiapas con todo lo que pasa en muchos lugares de América Latina el tema del río del Cauca y el tema de personas de derechos y asimismo me gustaría señalar que para nosotros es muy importante desde el GTQter abrirnos desde esa relación que tiene la academia con los movimientos sociales y en este sentido el GTQter ha trascendido ahora mismo el 25 de de julio el día de la mujer afrodescendiente preparamos y colocamos entonces claxo justamente un debate en torno a la crisis climática el racismo epistémico y la interseccionalidad en Afroamérica donde ahí tuvieron lugar la participación de mujeres que formaban parte del GT y otras que formaban parte de los movimientos eso fue resultado de lo que pasaba en Río Grande del Sur que estaban ahogándose las personas estaban muriendo como pasa aquí también en el Caribe en esta época con los ciclones y esos son temas de los cuales nadie habla entonces cómo hablar cómo repercute esa incidencia de esa crisis climática que no es cambio climático para nosotros crisis climática porque hay una intencionalidad de los procesos de capitalización de la vida cómo influyen en nuestras vidas desde este lado del mundo de ahí que entonces también nosotros nos recolocamos desde el GTQter a dialogar en torno a las cuestiones de lo corporal es político a recuperar esto lo corporal es político que viene de la herencia de los feministas negras pero también a colocarnos en función de la defensa del territorio cuerpo tierra porque de la misma manera que han usurpado nuestras tierras que han extractivizado nuestras tierras también han extractivizado también nuestros cuerpos nuestros derechos de ahí que entramos también en visibilizar justamente desde esta disputa a pensarnos tanto América Latina como el Caribe como zona de paz o frontera de imperio como de alguna manera también decía hace unos momentos el GTQter tiene una encomienda no descansamos traducimos todos nuestros trabajos en más de un idioma incluso hemos llegado a traducir hasta el lenguaje persa porque usamos todos los recursos posibles para visibilizar y denunciar todas las luchas que llevan nuestros pueblos por aquí lo dejo gracias bueno hemos escuchado a la colega Maidy con la pasión que la caracteriza hacer un recorrido por varios temas que efectivamente están relacionados con las preguntas y con el tema de esta mesa de diálogo tienen que ver con es decir hizo un recorrido desde el posicionamiento epistémico la crítica a nuestras prácticas profesionales pero también como eso tiene un impacto no solamente en los procesos analíticos sino también en esa relación que tenemos los profesionales y en esa práctica justamente política que también solemos tener en diferentes espacios y nos ha llevado a ubicarnos también en la responsabilidad que esto significa dentro de los procesos democráticos en una amplitud y variedad importante creo que estos son elementos a recuperar cuando estamos hablando de los diálogos entre las identidades de los procesos de posicionamiento en las disputas culturales en la repercusión que tiene para los procesos políticos que en definitiva es uno de los elementos que ha estado convocando este foro y en particular esta mesa creo que han sido tres intervenciones diversas pero que han apuntado a cuestiones sumamente importantes para podernos cuestionar y podernos repensar cuando hablamos justamente de democracia de identidades de disputas culturales y de posicionamientos para la lucha en la que estamos inmersos entonces teniendo así estas tres intervenciones de estas magníficas colegas yo les invito a hacer comentarios preguntas que nos puedan ayudar a profundizar por acá Francisco Figaredo del centro de estudio de demografía de la Universidad de La Habana bueno ante todo agradecerle al panel como usted decía por las excelentes motivadoras y provocadoras intervenciones solo quiero compartir una idea motivado por la exposición de la doctora Mardene en el sentido de que si del pasado y del presente se trata en función de la democracia y en contra de las dictaduras nuestro José Martí es paradigma mundial y aquí viene la idea ¿en qué sentido? en el sentido en el de que toda su práctica y su pensamiento se da una unidad entre ciencia y espiritualidad extraordinaria y probablemente fundadora de la comprensión de esa fusión a nivel mundial entre ciencia y espiritualidad ciencia en su sentido más amplio donde todo el mundo cuenta y espiritualidad en el sentido más terrenal y progresista y la la referencia las citas que pudieran para ello presentarse son muchas pero recuerdo una obra donde Martí dice de que ahí se va por la ciencia verdadera a la equidad humana ciencia verdadera mientras que por lo otro se va a la ciencia superficial que en el gobierno uno de los hombres es la tiranía ciencia verdadera ciencia superficial pues sí precisamente desde ese punto de partida de la fusión que Martí se da en su práctica entre ciencia y espiritualidad por eso y es la idea nuestro José Martí es un paradigma mundial si del presente el pasado en función de la democracia y en contra de las dictaduras se trata gracias Figueredo gracias por allá buenas tardes Odeline Sánchez del Instituto de Historia de Cuba agradecida al panel mi intervención va en dos direcciones primeramente en cuanto a la memoria porque soy archivera y cada día vemos en el contexto cubano y en el contexto mundial como que hay una deuda con la entrega de la memoria a las no solo a las nuevas generaciones sino a las generaciones que han vivido procesos que pasan como por una agnesia es decir como que se olvida hay que saber que entregamos a los jóvenes porque los la memoria es decir Martí Fidel Maceo etcétera necesitan recontextualización necesitan oxigenación en un momento en que el imaginario capitalista ocupa como un lugar primario en la en la conciencia de 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 las personas y de los espacios privados otra cosa bueno esto es una dirección la hablo en sentido general Allende en Chile Mariguela en Brasil quien habla de Mariguela jugó un papel fundamental en lo que fueron los movimientos de liberación y parece estar hibernando por citar dos ejemplos Bolívar si no lo rescata Chávez con el movimiento bolivariano 2000 Bolívar no existe o existe en un escrito pero quien da quien resucita al libertador es Chávez es Chávez en 1983 con el movimiento bolivariano 200 otro aspecto el de la última compañera que es la multiculturalidad multiculturalismo hay un ensayo muy bueno premio libertador de un gran investigador dominicano que vive en México hace muchos años Héctor Díaz Polanco que hace un análisis interesantísimo sobre el término multiculturalismo que son categorías o conceptos en este caso generados desde el mundo anglosajón que nos hemos apropiado de él o al menos eso me parece inconscientemente y lo que se le está dando de comer a la globalización a todos estos procesos yo me defiendo desde lo que soy pero bueno y los que están al lado que son yo no miro para los lados por ahí va un poco eso que Héctor Díaz Polanco rescata a Sigmund Bauman con la modernidad elíquida y dice que nos quieren convertir en esa comunidad de guardarropa ir a un teatro poner nuestro pertenencia reunirnos un ratico y después dispersarnos es decir la multiculturalismo no es más que quitarle el sesgo subversivo y de cambio a todo lo que pudiera tener de transformador todos los movimientos alternativos gracias gracias colegas buenas ahí se escucha bueno yo soy Ana María del GT de Economías Populares y también de bueno participo de la Asamblea Transfeminista en Quito y me gustó mucho el panel porque creo que rescata no es cierto mucho en ese primero en ese quehacer feminista genealógico un poco de que estamos como siempre buscando las huellas los archivos haciendo memoria de toda la la teoría y la militancia que ha sido como históricamente invisibilizada y bueno y de ahí tenía una pregunta para May y quería preguntarte un poco más sobre la perspectiva que hablabas del afrocentrismo en el Ecuador sobre todo las organizaciones afroecuatorianas tienen como un proceso organizativo que plantean mucho como la necesidad de trabajar alrededor de la identidad como para fortalecer en el trabajo educativo sobre todo con jóvenes con adolescentes y en ese quehacer si hay como una intención afrocentrada o sea en los procesos educativos de producción intelectual entonces ahí quería preguntarte un poco como capaz en ese quehacer cotidiano de transmisión inclusive como como tú ves no sé si equilibrio es la palabra en cuanto a la construcción de esa interculturalidad que tú estabas mencionando de los procesos en los que yo he participado en Ecuador se ha visto como una importancia de si construir espacios afrocentrados este inclusive trabajando desde las artes como mencionabas desde una historia crítica pero que también que se lleva alrededor de mapas trabajando alrededor de la trata esclavista este pero bueno o sea quería como como que nos cuentes un poco más de cómo ves tú la construcción entonces de esa interculturalidad gracias Ana María buenas tardes porque bueno ya son más de las 12 Dino Amador Allende González del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos realmente yo creo que las tres ponencias cada una desde su perspectiva te mueven el piso yo ayer cuando intervine con relación al primer panel dije que podía tener comentarios y preguntas para todos los ponentes pero como hice ayer voy a hacer más o menos algo parecido hoy me voy a centrar en la última ponencia también incluso en parte por razones de tiempo y a ver de entrada ese acercamiento y esa mención que hace del concepto del multiculturalismo no honestamente no voy a entrar en detalle pero lo voy a decir algo lo voy a confesar algo me ha movido el piso y me ha llamado al interés para de cierta manera empezar a seguirle la pista honestamente y lo otro que me gusta mucho de su ponencia es el tratamiento que usted le ha dado al tema desde el cine utilizando en este caso bueno en verdad Gloria Rolando Sara Gómez y sobre todo Titón pero incluso a ver yo voy a ir quizás un boquitico más lejos porque Titón tiene esa joya que se llama la última cena pero Titón en los años 60 si no recuerdo mal fue por el año 63 64 realizó una película llamada Cumbite con la cual es verdad que él no quedó quizás muy contento a mí incluso esa falta de contentura de él o esa a ver no estoy haciendo comparaciones voy a hacer una analogía pudiera parecerse un poco a la no contentura que tenía Carpentier con el Cueyambado vaya es algo así como una analogía entre yo hice eso pero sin embargo está ahí y es verdad al final tú la puedes englobar dentro del ciclo dentro de un gran grupo de películas que es además el cine sobre todo el cine de ficción de los primeros años de la Icai del cual Ambrosio Fornay se refiere en aquel ensayo famoso que él hizo por el centenario del cine cubano y un poco engloba todas esas películas con un término que dice algo así como que uno las ve como una suerte de benévola una curiosidad porque es verdad que había de todo ahora ya para terminar porque quiero ser breve dentro de este grupo de porque además dentro de ese grupo de cineastas que trabajaron el tema de la esclavitud del tratamiento de los negros etcétera en la historia de Cuba yo agregaría Sergio Giral con Francisco el otro Francisco el otro Francisco sí porque Francisco Hanselmo Suárez y Romero lo que pasa es que ahí él hace una deconstrucción en la película él hace una deconstrucción de la novela toda la saga que va siguiendo e incluso yo me atrevería a agregar una película que es del año 90 que es basada en la pieza teatral María Antonia que no tiene que ver con la esclavitud tiene más bien que ver el 97% de la película tiene que ver con un acercamiento al mundo marginal en la Cuba de los años 50 etcétera 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 todo eso está muy bien y yo digo el 97% de la película porque el 3% es la escena final donde usted está viendo una situación de marginalidad además es el retrato de un espacio geográfico es un reparto periférico de La Habana lo mismo puede ser San Miguel del Padrón que arroyo naranjo que no sé bolleros el cotorro y ahí es donde termina la película que es un final que uno se puede prestar incluso a polémica pero yo también lo incluiría de cierta manera en este en ese tipo de acercamiento ahí también gracias alguna otra intervención bueno yo me me permito traer entonces a colación para que mis colegas igualmente se lo estiman pertinente profundicen en ese en ese sentido no estaba de manera explícita en las preguntas porque se hacía alusión más a los feminismos a los movimientos antirracistas pero quienes me conocen saben que lo generacional tiene para mí una implicación profesional y personal también importante entonces cómo ubicar lo generacional y en particular las juventudes en esta reconfiguración de identidades en esta apropiación crítica de símbolos en este escenario de de memoria política y una memoria política que para nosotros indiscutiblemente empieza por el pensamiento martiano cómo ubicar entonces a las juventudes como expresión del eje generacional en el escenario de lo que estamos convocando con esta mesa creo que han sido comentarios y preguntas muy útiles de los colegas que nos han acompañado y en estos minutos finales pues entonces devolvemos la palabra a las ponentes y voy a hacer como en alguna mesa que empezamos entonces a la inversa le doy la palabra primero a Maidy bueno ante todo muchas gracias por por las reacciones todas bien interesantes y además me encantaría aquí voy a a grosso modo decir algunas cuestiones generales de cualquier manera con los nacionales podemos seguir haciendo espacios para seguir profundizando sobre el tema y para los que no se encuentran en Cuba bueno podemos seguir también creando esos espacios para seguir hilando todas estas cuestiones voy a empezar mi respuesta por el final lo primero es que yo sobre todas las cosas no es que esté haciendo solo una retrospectiva de obras cinematográficas que aborden estas temáticas si se dieron cuenta abordé un grupo de temas que no solo trataban el tema de la cuestión de los feminismos y de las cuestiones de los mundos afrodescendientes o de la cultura afrodescendiente en Cuba vamos a decirla de esta manera sino que por sobre todas las cosas estaba tratando de ilustrar como el arte de la revolución cubana es capaz de captar la esencia de esos movimientos sociales del pasado del presente incluso hablando desde el pasado para repensarnos las lógicas del presente y en eso tenemos de todo además de los que usted mencionó yo podría además colocar acá además de convite que capta esa geocorpopolítica la razón caribeña inspirada en un texto como embajadores de Rocío gobernadores disculpe siempre digo embajadores no hay manera que diga gobernadores gobernadores de Rocío incluso leo el libro y lo leo como embajadores es una cosa que está aquí mental nada gobernadores de Rocío aquí vamos a ver que también tenemos otra obra que fue muy polémica en el 2003 o dos obras que fueron muy polémicas en el 2003 pero que también es capaz de captar esas esencias y una es Sweet Havana y la otra es Roble de Olor de hecho estaban puestas a la vez ¿verdad? y son justamente dos películas que al igual que convite y que el otro Francisco son capaces de captar esas lógicas esas complejidades de esa geocorpopolítica la razón caribeña y de cómo por sobre todas las cosas lo que más me gusta de estas películas que he mencionado es cómo son capaces de captar no sólo la narrativa de cómo nos ha construido la otredad sino de recuperar quienes somos nosotros y nosotras y más allá de entender esa clave intercultural que nos deja Carpetier de lo real maravilloso que luego somos capaces desde el propio cine introducirnos en el año 1979 en un una plataforma política y cultural tan importante que habla desde el mundo de las identidades que aborda todas estas temáticas como fue el Festival de Cine Latinoamericano que hasta hoy estamos celebrando el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano que ya no se nos hace tan nuevo pero las problemáticas siguen siendo una tribuna para seguir hablando de dónde están esos dedos en las llagas luego en relación con multiculturalismo ese libro que usted refiere fue presentado por primera vez en Cuba si mal no recuerdo por el Centro de Estudios Juan Marinelo y en el 2007 tuvimos la posibilidad de estar acá con Polanco y de yo poder discursar acerca de mi precisión sobre cómo yo lo veía o sea yo incluso veo esto como parte del sistema entender qué cosa es la cultura y la cultura incluso en este lugar desde este lugar del mundo hay que entenderla como ese espacio que es en primer lugar un fenómeno como es la multiculturalidad asociado a procesos de dominación capital bueno de la dominación colonial que entra a la lógica de la aculturación aculturación transculturación multiculturalismo interculturalidad pero incluso todas están yo las fragmento de un punto de vista didáctico pero realmente son procesos que hemos vivido todos a nivel de la cultura para formar este sujeto que somos ahora otro elemento importante es que evidentemente multiculturalismo hay que estudiarlo yo tengo textos escritos al respecto pueden googlear y buscarlo y como yo muchas otras más personas que han hablado del tema pero para mí es muy importante porque se convió de modo de todo el mundo hablaba de multiculturalismo y decía todo el mundo está atrapado ya voy cerrando a ver con respecto al afrocentrismo que me preguntabas miren yo creo que y partida del hecho de decir yo Maydi Estrada he descubierto yo me considero una mujer de intersecciones una mujer que nació en el seno una familia afrodescendiente donde se practicaban tanto las religiones cristianas como las religiones africanas que llegué por las religiones africanas a una iglesia católica que a los nueve años me pusieron me tomé la comunión y en la escuela me quitaron la pañoleta por los conflictos que había y luego a los 15 años cuando me estaba preparando para la confirmación en el preuniversitario me dieron el carnet de joven comunista del cual yo me sentía súper orgullosa cuando en la iglesia se enteraron me quitaron el derecho de confirmarme entonces pasa aquí por las lógicas de algo que fue mi aporte en mi tesis doctoral que es la clave intercultural la paradoja de la emancipación y los prejuicios como círculo hermenéutico entonces ¿qué pasa con esto? que evidentemente los pueblos afrocentrados los, discúpenme los pueblos afros que no únicamente son las personas que llevan el color negro o aquellas comunidades donde han sido situadas como comunidades de descendencia afro todos los pueblos del Caribe y de América Latina están estamos con el deber y la obligación de indagar en esa memoria histórica cultural y epistémica por eso partida de la diversidad epistémica encierro cierro y es muy importante que nosotros podamos conectarnos con eso lo que pasa es que cuando nosotros solos nos centramos en la cuestión afro, 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 afro no vemos más nada que esto sin darnos cuenta de que estamos en un lugar también diverso que necesita dialogar porque en nosotros mismos está esa construcción diversa e intercultural y entonces lo importante es no ser víctima del sistema gracias gracias que difícil hablar después de ti bueno a propósito de lo de lo generacional y de la juventud yo creo que uno de los pecados mortales que hemos cometido quienes trabajamos en temas de derechos humanos desde el cono sur tiene que ver con asumir una concepción de la memoria como algo transmitible y como algo que poseen ciertos grupos o sectores que suelen ser vinculados a los sectores que vivieron la experiencia es como el quien vive la experiencia es quien tiene el derecho y el deber de relatarla y de transmitirla entonces es como si fuese como un teléfono o una memoria un chip que yo te lo paso a ti y con una relación con la juventud bastante conflictiva porque todas las organizaciones de derechos humanos asumen como tarea como derecho como deber y como deseo la transmisión y la incorporación de las nuevas generaciones y las interpelan y se quejan les interpelan a que tengan una agencia que tengan una autoría que sean activas pero bajo las reglas del juego de quienes son los sujetos legitimados para hablar y los sujetos legitimados para recordar entonces es como si le dijéramos a las juventudes ustedes vengan recuerden pero recuerden como nosotros recordamos y repitan lo que nosotros queremos que digan entonces cualquier terminando o acabando con una sacralización de ciertas versiones que se transforman en manera fija de recordar y que se cristalizan en posiciones que terminan desvinculándose de una de las mayores potencialidades de los procesos de memoria colectiva que es la efectividad colectiva que es un gran motor de movilización y de cambio cuando uno no se siente partícipe de aquello que está repitiendo diciendo o repitiendo perdón o recordando lo cuenta como uno podría no sé recitar las tablas de multiplicar y eso los efectos sociales y políticos que tiene los podemos observar claramente en cómo el gran objetivo de la construcción de memoria y derechos humanos que es las garantías de no repetición y el nunca más no se está cumpliendo o sea mira Chile que tenemos un nivel de represión policial que nunca ha dejado la última revuelta más de 500 personas con pérdida de ojos con mutilaciones y otras muchas con otras mutilaciones mira Argentina que gana con Milet gana Bolsonaro que gana electoralmente ¿no? o sea bueno y muchos otros ejemplos entonces efectivamente no hemos cumplido con ese deber y yo creo que uno es mucho más complejo que esto evidentemente estoy simplificando pero uno de los elementos en los que tenemos que ser autocrítica es precisamente en esa relación que tenemos con los otros sujetos con las otras personas y con esa como posición como posesión de quién tiene el derecho a recordar ¿no? o sea que también yo he aprendido mucho de las feministas que puede un hombre hablar de feminismo ¿no? puede un bi-hombre hablar de feminismo o no o quién tiene derecho o como tú decías ¿no? no solamente las personas con piel negra somos afro o sea quién puede hablar de los temas y eso tiene que ver con la pregunta por las relaciones y por las interrelaciones entre las luchas si yo solamente puedo hablar de mi lucha porque si me meto en la otra me van a cancelar entonces cada uno queda como encapsulado en guetos desconectados ¿no? que no logran la transformación ahora yo creo que por otro lado otra otra de de las ideas con las que yo no estoy de acuerdo es que son historiadores historiadoras o algunos sectores quienes son como los la memoria la memoria la construimos todos y todas desde distintas posiciones sociales y desde distintas posiciones de sujeto vamos construyendo esas versiones del pasado que también nos constituyen como sujeto y eso pasa con las generaciones y con las juventudes nosotros interpelamos a la gente a hablar de determinada generación y sin embargo los recuerdos también constituyen ese sujeto generacional y los sujetos generacionales en sus propias prácticas políticas son capaces de definir y de reformular tienen un gran poder de reformulación de esas memorias cristalizadas por ejemplo en las movilizaciones estudiantiles del 2011 que fueron muy fuertes en Chile se hizo como que se revisitaron las memorias de la dictadura y los sectores de jóvenes movilizados hicieron una relectura donde pusieron el tema económico como un eje importante en los recuerdos de la dictadura porque siempre se recordaba por sus crímenes pero no por su corrupción por los robos por la apropiación que hicieron del país de los recursos naturales entonces hacen una relectura que cambia el foco entonces creo ahí que hay que reconocer el poder de las nuevas generaciones y de los sujetos no involucrados de las no víctimas de las personas no emblemáticas que no les pasó nada grave que no los mataron que no los torturaron pero que ahí estaban y reconocer su poder para ejercer la memoria yo tuve el honor y la fortuna de dirigir una tesis doctoral de una estudiante cubana en Chile que hizo un trabajo súper bonito sobre las memorias de las mujeres alfabetizadoras durante la revolución y lo más bonito de esa tesis es precisamente las conversaciones con las mujeres con las mujeres que no se sentían en posición de poder hablar de esa experiencia quienes hablaban de esa experiencia habían sido los hombres que construyeron esa historia muchas gracias bueno realmente ya el tiempo no da para mucho más pero yo voy a ser disciplinada y me voy a referir a la pregunta que hacía el AINES relativo a los desafíos de la juventud que no son únicamente los de Cuba sino los de la humanidad compañeros porque el relevo generacional está siendo liquidado a nivel de planeta y es casi un lugar común entre los cubanos acudir otra vez a la edad de oro cuando Martí decía porque los niños son los que saben querer porque los niños son la esperanza del mundo los niños los jóvenes son la esperanza de la construcción de un mundo mejor y más justo en todas las latitudes y aquí se ha estado hablando de migración aquí se ha estado hablando de multiculturalidad aquí se ha estado hablando de la fragmentaciones de las diferencias sociales en nuestros países de la necesidad urgente de unión latinoamericana como un frente común independientemente de las diferencias que pueda existir entre un país y otro es la unión tácita del alma continental como decía Martí en nuestra América lo que necesitamos no la unión impuesta por estructuras férreas ni mucho menos yo creo que hay que concientizar a nuestras juventudes en eso y yo me viene a la memoria un texto de Martí menos conocido que otros textos un texto breve que tiene apenas cuartilla y tanto que se llama es entre signos de interrogación a los Estados Unidos lo conocen ese texto de 1888 que llegó a nuestros días por la doctrina de Martí de Rafael Serra no es un texto que apareciera en las obras completas iniciales es un texto que se incorpora posteriormente en el tomo 28 morado del año 78 y que está en la edición crítica en el tomo 29 que Cintio Vitiel consideró fundamental e incluyó en el cuaderno martiano número 4 el de Martí en la universidad es un texto donde Martí utiliza la figura retórica de la alegoría para referirse a los encantos que puede tener para un joven bisoño es decir un joven que se está iniciando en el amor en las relaciones de pareja una mujer muy atractiva físicamente pero cuyas virtudes morales cuya espiritualidad es un completo vacío y esa alegoría la extrapola a los Estados Unidos que puede ser vista según palabras textuales de él por el lector ingenuo y la juventud impresionable como dice este país que le pintan de miel y oro trueca insensata la única vida útil que es la que trata de cumplir el deber de hombre en el país natal por la mezquina y secundaria empresa de procurarse en tierra extraña una fortuna pecuniaria que casi nunca llega a más de lo estrictamente necesario para el sustento el hombre joven se debe a su patria y Martín nunca ataca a quienes deciden por imperativos personales o de profesionales o de otra índole residir en otro lugar usted puede vivir donde usted quiera lo dice en el discurso madre américa cuando habla de los que en aquel momento viven en los Estados Unidos y están recibiendo los delegados a la conferencia panamericana no vivimos aquí ni como siervos futuros ni como aldeanos deslumbrados vivimos con la determinación estoy parafraseando obviamente no estoy citando de que a nuestra América se le estime por sus méritos y se le respete por su sacrificio en vano nos convida esta tierra y la vida con sus tentaciones y con sus cobardías y el corazón a la tibieza y el olvido yo creo que hay que ser fieles a los orígenes compañeros y el hombre joven se debe a su patria si no salvamos a nuestra juventud si no la involucramos en proyectos de compromiso cada vez mayor y no estoy hablando únicamente de lo material que necesitamos todos para sobrevivir estoy hablando de levantar la autoestima el orgullo de pertenecer a nuestra república si no desterramos los rasgos de malinchismo de que somos pueblos infelices inferiores y demás que nos han pretendido inocular con ese lavado de cerebro sistemático de siglo y tanto estamos perdidos como continente entonces esa es la batalla que hay que dar seguimos abocados a la necesidad de conquistar nuestra segunda independencia aunque medien las diferencias epocales lógicas entre uno y otro momento y tocante al martí que rechazaba las dictaduras estamos encontrando frecuentemente por ahí y es verdad que las rechazaba no es mentira estamos rechazando estamos encontrando por ahí una imagen que se nos pretende vender de un martí liberal deslumbrado por la democracia estadounidense para nada compañeros si en los inicios martí obviamente se sintió atraído por la novedad porque era un hombre que iba de una isla que todavía era colonia y que había conocido las libertades tambaleantes mal seguras aún de las repúblicas independientes en el continente hacia el país donde se ejercía el sufragio pero martí se da cuenta inmediatamente de los lados oscuros de aquella democracia entre comillas y lo que escribió al respecto en el 85 en un texto que se llama historia de la caída del partido republicano y del ascenso al poder del partido demócrata parece que lo escribió hoy es recia y nauseabunda una campaña electoral en los Estados Unidos empieza uno de los párrafos de esa crónica y hace un análisis de la compra del voto de el fraude electoral de cómo los bandos no aceptan la derrota que parece que estamos hablando de hoy entonces democracia sí pero democracia cuál la democracia que quería construir él en su proyecto de república la de conquistar para todos toda la justicia compañero muchísimas gracias muchísimas gracias a Clarkson por darnos esta oportunidad y a estas colegas que nos han acompañado en esta mesa de diálogo no 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 Gracias por ver el video.